...plástica a través de la producción audiovisual que los colegas nos presentan. De manera que, al final, yo tendría un espacio para poder comentar y reivindicar respecto a la producción que ustedes van a ver en el hielo. Los gracias de antemano. Los gracias de antemano. El Centro Cultural Jaime Sabines fue nombrado en honor a uno de los más significantes poetas chaparecos. Este complejo cultural fue edificado en el año 1998. Actualmente, sus instalaciones resguardan a la Biblioteca Pública Central y a la Chimo General del Estado. De arquitectura, poder y vanguardista, el Centro Cultural Jaime Sabines alberga diversas áreas para el conocimiento, la comunidad y las áreas. En la Plata Baja, los nubes fundan un espacio que corresponde al área infantil, la cual se encuentra integrada por el área de consulta y la biblioteca. En este mismo nivel también se encuentra la sala para invidentes, el auditorio y la sala de expositores temporales. La Biblioteca Pública Central encuentra con alrededor de 65.000 titulares cuya consulta y presta por domicilio o representando la biblioteca, ya que con tan solo tramitar la credencial de la propia biblioteca, es posible contar con los mejores textos y en el mejor de los estados. Asimismo, esta área cuenta con una sala de consulta, fotocopiado, la red abierta, la biblioteca, la mapoteca, con aproximadamente 700 ejemplares de límite estatal y con la más reciente adquisición de 500 de límites en diferentes estados. Por otro lado, el Archivo General del Estado documenta y administra los documentos históricos de carácter administrativo, judicial, penal y fiscal, que han surgido a lo largo del siglo XX y del siglo XXI del Estado de Chiapas. En lo que respecta a la biblioteca virtual, www.biblioteca-chiapas.gov.m, esto se consolidó en el año 2005 con el propósito de aportar el conocimiento y la información a todas las sociedades japonesas a través de internet y en cualquier punto de vista. Para su mejor aproximación, el Archivo General del Estado está dividido en la institución. El primero, el Archivo de Cárdenas, que contiene documentos de 2005 a 2005. El Archivo de Constitución, con los documentos de 2005 a 2005. Finalmente, el Archivo Histórico, el cual resuelva documentos a partir del siglo XXI. Adicionalmente, se encuentra con una área que alberga los elementos como sociados del Archivo Histórico de la Comunidad de la Ciudad Nacional, con la correspondencia del periodo de la Comunidad de la Comunidad, el periodo republicano, siglo XIX, siglo XX y revolución. Actualmente, el Centro Cultural Jair Sabines ofrece talleres de iniciación artística a niños, jóvenes y adultos, tales como canto, teatro, pintura, baile folclórico y actividades culturales, como la Orquesta Simónica de Chiapas, entre otras. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Gracias por ver el video.